Buenas noches, buenas noches a todos, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología les da la bienvenida a esta séptima sesión, justo el día de hoy, 27 de julio, previa a nuestra celebración de Bicentenario Nacional. Vamos a empezar. Doctor, ¿me puede ayudar, por favor, saliendo y volviendo a ingresar? Porque está solamente un cuadro negro, no entendemos por qué es. ...para la aprobación con la lectura de este acta por nuestra Secretaria del Interior, la doctora Carmen Mere. Buenas noches, colegas. Gracias, doctor Sandoval. Lectura del acta de la gestión ordinaria de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Siendo las 8 de la noche del 13 de julio, a través de la plataforma Gel Editor, el vicepresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, doctor Itán Sandoval Díaz, ha iniciado la asamblea. La participación fue definida y es invitado. Se procede a la lectura de artes de la sesión ordinaria. Se dan los informes. Con respecto al proyecto del MinSA de retirar la dirección del SSR para priorizar otras direcciones, la SPOC, mediante carta al MinSA, expresó su extrañeza y protesta. MinSA ha desistido de esta medida y la dirección del SSR va a continuar. El doctor Alfredo Céliz López, presidente del Comité contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina del SPOC y presidente del Comité de Ética del Colegio Médico del Perú, el día 13 de julio del 2021, sustentó frente a la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República el proyecto de ley 079-65 para la denominación adecuada a los profesionales de la salud en concordancia con su formación y competencia profesional. Se debatió que los profesionales deben desarrollar sus actividades de acuerdo con su ley laboral profesional. Mucha comisión aprobó el texto sustituto. Con respecto a su formación, se nombraron los comités de trabajo para el periodo 2021-2023. Colegas peruanos fueron elegidos para participar en seis comisiones. Comité de Cáncer Génito Mamario, doctor Óscar Galdós Cajato. Comité de Tracto Genital Inferior, que es un comité nuevo. Comité de Cáncer Génito Mamario, el doctor José Jerónimo Guidovich. Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, el doctor Enrique Guevara Ríos. Comité de Cirugía Mini Invasiva, el doctor Alfredo C. López. Comité de Climaterio, el doctor Juan Matsumura Casano. Comité de Uruf y Cinecología, el doctor Dancho de Navigüe. Otro punto. La esponja envió un saludo a la Academia de Cirugías por su aniversario número 81. La jornada internacional de obstetricia y ginecología se invita a todos los asistentes a inscribirse en la jornada que se llevará a cabo entre el 25 y el 27 de agosto del presente año. Se dio pase al doctor Luis Luis Santibáñez, coordinador y moderador del simposio Actualización en el Manejo del Sepsis y Shock Sepsis, quien presentó a los expositores. Gracias, doctor Elías Valladares Gutiérrez, doctor Omar Yanque Robles, doctor Alberto Díaz Seminario. Siendo las 22 horas después de una interesante rueda de preguntas, el doctor Sandoval agradeció a los ponentes y dio cierre a la sesión. Esta es la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior. Gracias, doctor Iter. Buenas noches, colegas. Buenas noches, disculpen. Disculpen. El día de hoy vamos a tratar un tema importante, pero antes quería hacerles algunos informes. En cuanto a las actividades de los proyectos que ejecute SPOC, tanto de la FIGO como PPG, se han venido realizando sin interrupción y se han desarrollado actividades en la ciudad de Ica y Guaraz. Entonces, el 20 de julio de este año, a las 8, se llevó a cabo el simposio de experiencia en hospitales del Perú en el manejo de la pandemia del COVID. Invitados fueron el hospital de Trujillo, el hospital regional de Iquitos y el Instituto Nacional Materno Perinatal, la Maternidad de Lima, como se hacía así. Y estos hospitales están, indudablemente, mejor organizados. Hay un poco más de tecnología, pero la deficiencia sigue siendo los recursos humanos, como sabemos. La telemedicina también juega un rol importante en estos casos, ¿no? Pero es necesaria siempre la atención presencial, y eso es lo que la sociedad está reclamando, ¿no? Que debe reestablecerse la atención presencial con sumo urgencia, tanto para los pacientes COVID como para los pacientes no COVID. El 21 de este mes se realizó a las 14 horas una reunión para establecer vínculos de trabajo futuro en los Centros de Derechos Reproductivos, que es una ONG internacional con sede en Bogotá, Colombia, ¿no? El Center for Reproductive Rights. La reunión con este Centro Reproductivo se llevó a cabo con la señorita Carmen Cecilia Martínez López, que es la gerente regional para América Latina y el Caribe, y con el señor Eduard Pérez, que es el asesor legal senior. De la expo participaron el doctor Antonio Ciudad, el doctor Enrique Guevara y el doctor Miguel Gutiérrez. Otro de los informes que quería hacerles es que se siguen llevando a cabo, se sigue insistiendo en la comunicación de OPS-INFA sobre la situación de la mortalidad materna y las estrategias que ya fueron entregadas en el Ministerio de Salud, dirigidas al Ministro de Salud. Sobre eso vamos a seguir insistiendo. Y también recordarles que el próximo 3 de agosto es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Vamos a tener un simposio, avances en contracepción, cuyo coordinador moderador es el doctor Alfredo Guzmán. Ahí nos llevaremos a cabo la celebración de este Día Internacional de la Planificación Familiar. El día de hoy tenemos un tema que es importante, un cuadro que se presenta bastante en nuestra especialidad, que es la miomatosis uterina, y que nosotros hemos tratado de llevarlo a cabo en un simposio en el día de hoy como eficiencia en miomectomía y la paroscopía, para lo cual hemos invitado a dos colegas con experiencia, un colega nacional que ustedes lo conocen, el doctor Figueroa, que va a ser nuestro moderador, y un colega brasileño, ¿no?, que tiene mucha experiencia también, el doctor Cordero Fernández, que va a ser presentado por el doctor Figueroa. Al doctor Figueroa yo le doy pase para moderar este importante simposio. Bien, no tengo idea si es que se me ve o si en última instancia hay defectos con el micro, pero en todo caso quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por su gentil invitación y por supuesto en especial al doctor Sandoval para permitirme compartir con ustedes este tema apasionante, interesante, por ser la patología más frecuente en la especialidad de ginecología. Bien, sabemos todos que los idiomas uterinos son los tumores uterinos más frecuentes del útero y que por supuesto originan las cirugías que más hacemos en nuestra especialidad, como son las miometomías o las histerectomías por causa de la miometo. La incidencia en la etapa reproductiva está alrededor del 20 al 40% de los casos, alcanzando una incidencia máxima alrededor de la quinta década de la vida en el que puede llegar hasta un 70% de incidencia. Sin embargo, la gran mayoría de estos casos son asintomáticos y por lo tanto no van a requerir ningún tipo de cirugía. Cuando se observa la malignidad en estos tumores, felizmente también la malignidad es baja y está alrededor de 0,5 a 1% de malignidad. Y es bueno recordar que la malignidad no la vamos a sospechar porque hemos observado un crecimiento rápido del mioma, ya que este no parece ser un paso previo a la transformación maligna del mioma. Recuerden ustedes que la gran mayoría de estos sarcomas son en realidad hallazgos quirúrgicos y raras veces se hace el diagnóstico previa a la cirugía. Bueno, recordad la clasificación de la FIGO porque va a ser muy importante a la hora que analicemos el diagnóstico por imágenes, ya que los informes de estos dos exámenes de imágenes, vale decir, ecografía y resonancia magnética, tienen que hacerse en función a esta clasificación, que va por supuesto del 0 hasta el 7, siendo 0 los miomas que están en la cavidad uterina y 7 los miomas subserosos, 8 miomas que se pueden ubicar en cualquier otro lugar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico a través de la ecografía, sea la ecografía transvaginal, abdominal o a través de la histerosonografía para los casos de los miomas mucosos y por supuesto a través de la resonancia magnética. Pero en ambos casos es muy importante determinar el mapeo preciso de los miomas uterinos. ¿Y qué significa mapeo? Significa informar el tamaño, el número y la ubicación de los miomas. La ecografía Doppler es un estudio adicional a la ecografía que va a permitir diferenciar a través del flujo vascular de las lesiones si se trata de un mioma, si se trata de una adenomiosis o si se trata de un leioniosacoma. Evidentemente que si hacemos un diagnóstico de adenomiosis o leioniosacoma, las probabilidades de una vía de abordaje o vía la paroscópica prácticamente van a ser nulas. Tal vez en el caso de adenomiosis hay gente que tiene experiencia y que puede hacer esta cirugía a través de esta vía de abordaje. Sin embargo, el examen que tiene mejor sensibilidad y especificidad para la valoración de los miomas es la resonancia magnética y en especial en determinados casos, como por ejemplo miomas submucosos que por estar en un sitio vecino a los anexos pudiera confundirse con un tumor anexial. En los casos también de pacientes con obesidad mórbida, donde las imágenes ecográficas pueden ser difíciles de diferenciar o hacer el bateo de los miomas. Pero siempre tiene este inconveniente de que su realización tiene un costo que en realidad hace poco factible que se pueda pedir de manera rutinaria en los pacientes con sospecha de miomatosis uterina. De tal manera que debemos de seleccionar adecuadamente los pacientes que van a ir a la resonancia. En el Perú, el costo de la resonancia magnética de la pelvis está en alrededor de 1.100 soles. Entonces, es un costo importante. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico de la miomatosis uterina y que hemos determinado que va a ser de necesidad quirúrgica, cuál es la vía de abordaje que debemos ofrecer al paciente. Entonces, para ello hay que tener en cuenta tres factores. El primero, el factor paciente. El paciente, debemos de encuadrar nuestro tratamiento de acuerdo al deseo del paciente. Evidentemente, de acuerdo al mapeo de los miomas, cuántos miomas han aparecido y de qué tamaño. Y los antecedentes del paciente. Si es un paciente con anemia y va a entrar a una miomectomía, tenemos que mejorar la hemoglobina. Y desde mi punto de vista, una paciente con 10 de hemoglobina no es todavía candidata para entrar a una miomectomía. Es preferible tener niveles de hemoglobina de 11 o 11.5 porque el sangrado es importante. Y vamos a ver más adelante algunas maniobras para tratar de reducir las pérdidas sanguíneas. Y en los casos de cirugías previas, muchas de estas pacientes pueden tener el antecedente de miomatosis buterina operadas. Y saben ustedes que la cirugía de los miomas genera muchas adherencias que pudieran complicar una nueva cirugía. El segundo factor a tener en cuenta es el cirujano. El cirujano tiene que conocer. Es preferible derivarlo a un colega que tenga mucho mayor experiencia en esa técnica quirúrgica. De tal manera que las habilidades quirúrgicas es un factor importante y estas habilidades quirúrgicas van a derivar cuánto voy a demorar en una cirugía. Entonces es importante también si ya ha acumulado experiencia a lo largo de los años y está dominando tal o cual técnica de abordaje de miomectomía. No voy a ofrecer a un paciente una miomectomía laparoscópica pensando que me puede demorar 4 horas y media, 6 horas cuando por vía abdominal pudiera esta misma cirugía realizarla en 2 horas o 2 horas y media. Entonces son factores que hay que tener en cuenta con respecto al cirujano. Y con respecto al tercer elemento es la institución de salud. La institución de salud nos ofrece recursos logísticos y tecnológicos en sala de operaciones. Pero conocen ustedes muy bien que muchos de nuestros hospitales adolescentes adolecen de recursos logísticos y tecnológicos justamente porque no tienen una capacidad económica que les permita estar con lo último de la tecnología. Bien, es sabido que hasta ahora no contamos con un equipo robótico en el Perú mientras que en los países vecinos ya cuentan con equipos de cirugía robótica. Si no tengo todos los métodos mínimamente invasivos que eso es lo que ellos quieren. Y también por supuesto que el alivio de sus síntomas sea de larga duración es decir, que no haya residivas en su neumatosis. Que la recuperación sea corta y su reinserción laboral sea en el menor tiempo posible. Que también cumpla una función estética con una cicatriz quirúrgica mínima y fundamentalmente desean preservar la fertilidad. Es decir, desean tener una fertilidad futura y en última instancia así es que han cerrado su ciclo reproductivo pero desean conservar el útero porque muchas mujeres tienen la imagen de su útero como una representación de su feminidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que desea la paciente. ¿Y cuáles son las vías de abordaje que podemos encontrar en la neumectomía? Tenemos la laparotomía con su variante la mini laparotomía la laparoscopía y su variante la neumectomía laparoscópica asistida la neumectomía robótica la neumectomía esteroscópica y el abordaje por vía vaginal. Nosotros vamos a continuar exponiendo solamente la elección entre la vía de laparotomía o la vía de laparoscopía. Entonces, lo primero que tenemos que ver si es que los resultados obstéticos y de fertilidad son los mismos o hay variación a favor de una de las dos vías de abordaje. Y este es un trabajo muy interesante publicado en el año 2000 por este grupo italiano y vean ustedes lo que se encuentra en la tasa de embarazo es exactamente que sea la vía por laparotomía o la vía por laparoscopía. y en lo referente a la tasa de recurrencia que es lo que se encontró en este estudio también de otro grupo italiano después de un de neomas gigantes pero a costa de sacrificar tiempo y también los riesgos de una pérdida sanguínea muy importante que pueda requerir posteriormente transfusiones sanguíneas. Entonces vean ustedes cuál es la situación en este momento de la laparoscopía en un grupo de ginecólogos. Esta es una encuesta muy interesante que se hizo en 1257 miembros de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canadá y en esta encuesta que se encontró que sólo 25% realiza la neometomía laparoscópica y de este 25% sólo el 3% respondía que hacían más del 50% de las neometomías por vía laparoscópica. Es decir es un porcentaje bastante bastante bajo que creo que se repite en la gran mayoría de los países. ¿Y cuáles eran las causas que ellos alucían de no realizar la neometomía laparoscópica por temor a encontrarse con neomas intramurales o neomas mayores de 5 centímetros o más de 3 neomas? Se hizo una encuesta para saber cuáles eran las barreras para que los ginecólogos adoptaran la cirugía laparoscópica en Estados Unidos en una población de 4.273 ginecólogos y vean ustedes qué se encontró en esta encuesta. Los factores limitantes más importantes eran en primer lugar que sentían que no tenían el volumen quirúrgico apropiado es decir una falta de volumen quirúrgico que les permitiera sentir que habían atravesado su curva de aprendizaje en segundo lugar una reticencia a encontrarse con escenarios quirúrgicos inesperados que pudieran ocurrir durante la cirugía laparoscópica y no saber cómo enfrentarlos dificultades para la coordinación en el video ojo-mano asimismo alteración de la percepción de profundidad era otro de los temores y finalmente una deficiencia en el manejo de la sutura laparoscópica en cuanto a los riesgos que se suelen manifestar en la miometonía laparoscópica lo que manifiestan los ginecólogos es en primer lugar el riesgo a los sangrados sangrados que se pueden presentar en el litro operatorio o en la miometonía laparoscópica el otro temor que suelen manifestar los ginecólogos es el temor a un cierre incompleto del lecho operatorio y este cierre incompleto original de licencia de la cicatriz aunque ahora esto se ha podido solucionar en gran medida con el uso de la sutura barbada que da un cierre más hermético pero cuando el cierre no es lo mejor que uno quisiera puede originar también mayor riesgo de ruptura uterina o placentación anormal o fístulas útero peritoneales y finalmente la morcelación otro de los temores por la siembra del tejido si la siembra es del tumor veneno es decir del mioma puede originar más tarde el desarrollo de miomas parasitarios y si la siembra del tejido es de un sarcoma oculto pues ya imaginarán la diseminación de este tumor tan maligno nuevamente entonces como elegir la vía de abordaje teniendo en cuenta el número de los miomas o el tamaño de los miomas y entonces este artículo trata de definir cuál es el tamaño ideal y decir hasta aquí llega el límite y de aquí para allá es la vía la parotómica y entonces dividieron a las pacientes en dos grupos un grupo en el que estaban pacientes con miomas menores de 10 centímetros y el otro grupo paciente con miomas de 10 centímetros o más de diámetro y que se encontró se encontró que el tiempo era de una hora y cuando se abordaban miomas mayores de 10 centímetros se duplicaba el tiempo quirúrgico en lo referente a la pérdida sanguínea la pérdida sanguínea de miomas menores de 10 centímetros se cuadruplicaba cuando los miomas medían 10 o más centímetros igualmente había una mayor estancia hospitalaria en el grupo de pacientes con miomas mayores de 10 centímetros vamos a ver entonces ahora qué es lo que ocurre con el número de los miomas y nuevamente dividen en dos grupos pacientes con 4 miomas o menos y el grupo de pacientes con 5 miomas o más qué es lo que se encontró nuevamente el tiempo quirúrgico incrementa en aproximadamente un 60% la pérdida de francia para el manejo de los miomas suterinos y qué nos dicen las guías actualizadas ellos recomiendan el abordaje laparoscópico en los casos de miomectomía intramural o miomectomías en el caso de miomas subcerosos que el diámetro no sea mayor de 8 centímetros pero reconocen que esta recomendación tiene un grado C de evidencia final finalmente cómo manejamos el sangrado en el RH en el año 2003 Bersellini publica su trabajo entonces que no encuentra si tú pones algo poco es que no puedes conseguir noticias y por lo tanto su uso sistemático antes de la miomectomía dominada no parece estar justificado pero en el año 2011 por eso es que dice que vive solo sistemático y de metanálisis que encuentra que el pretratamiento con los análogos si bien es cierto no reduce el tiempo operatorio con respecto a aquellas pacientes a las que no se les dio análogos pero si yo solamente he puesto cuando tú me has dicho que ya la vas a llamar porque él puso pero sin embargo reconocen que se requieren más estudios de alta calidad y que nos dice las guías actualizadas francesas con respecto al uso de análogo de GnRH ellos dicen que solo se debe usar en dos tipos de circunstancias una de ellas cuando la hemoglobina en el preoperatorio es menor de 8 recomiendan usar entre 2 a 3 meses de análogos es decir una ampolla mensual no más de 3 ampollas para tratar de evitar que se pierda el plano de clivaje y la segunda instancia es cuando se desea facilitar una cirugía endoscópica por ejemplo en un miomaso mucoso que pueda medir 5 5 centímetros y medio con el uso de los análogos pudiera reducir hasta 3 centímetros y hacer más factible la miomectomía esteroscópica o en los casos de miomas cervicales que al reducir su tamaño permite una mejor manipulación de la miomectomía durante la cirugía vaginal posteriormente antes de la de la cirugía personalmente yo lo uso bastante y con buenos resultados la vasopresina intramiometrial saben ustedes que se empezó a utilizar desde el momento en que aparecieron las primeras cirugías de de miomas por vía laparoscópica y originaba muchos sangrados que no se podía controlar con la población monopolar o bipolar y entonces se empezó a utilizar la vasopresina hasta que aparecieron algunos problemas que felizmente fueron muy pocos en el mundo actualmente es bastante utilizada la vasopresina intramiometrial y la bupivacaína con epinefrina que es otro elemento que permite reducciones bastante importantes de la pérdida sanguínea lo que últimamente se viene realizando es el rampaje temporal de las arterias hipogástricas antes de eso lo que se hacía era la ligadura de las arterias hipogástricas esta idea fue tomada en el año 2000 por New y él publica tres casos de pacientes que se operaron de miometomía laparoscópica a las que se hizo el rampaje temporal de las arterias uterinas con muy buenos resultados el objetivo de realizar el rampaje es reducir la pérdida sanguínea mejorar la calidad de la sutura porque al evitar sangrados importantes mientras está poniendo usted los puntos laparoscópicos la sutura laparoscópica usted lo hace con mucho más tranquilidad y comodidad que si el lecho está haciendo con un sangrado importante y evidentemente evaluar la recurrencia de los miomas a largo plazo los trampajes temporales de las arterias uterinas se pueden hacer a través de tres formas que vamos a ver a continuación pero el trampaje de las arterias uterinas la puede hacer con un clip como se ve en la imagen a la izquierda es el clip que se utiliza para la ligadura de la arteria cística en la colesistectomía laparoscópica lo puede hacer con una aguja y la sutura en la aguja haciendo un nudo intracorpóreo muy efectivo recordando a decir que la coagulación bipolar y la coagulación con el bisturí armónico no van a dar lugar a un trampaje temporal sino a un trampaje definitivo de las arterias uterinas sin ningún compromiso posterior con resultados similares al trampaje temporal esta es una de las primeras vías de abordaje en la hoja anterior del ligamento ancho a dos centímetros por encima del ismo uterino levanta usted pellizcando el peritoneo y le hace un hojal de aproximadamente tres centímetros y luego se va a buscar la arteria uterina esta segunda vía de abordaje es por la hoja posterior del ligamento ancho aquí pueden apreciar ustedes el ligamento utero sacro se hace por debajo de la fosita ovárica y por encima del ligamento utero sacro y finalmente en la zona en el área triangular del ligamento ancho esta área triangular está conformada por los vasos ciliacos externos ligamento redondo y el ligamento infundíbulo pérdico este como se ve una vez que ha entrado a abordar la arteria uterina pareciera ser un poco complicado pero en realidad no lo es pero si hay que ganar un poco de experiencia recuerde usted que la arteria uterina es un vaso de alrededor de 2 a 5 milímetros de diámetro tiene una trayecto tortuoso y además es pulsátil entonces con todas esas características usted va a ubicar sin ningún inconveniente la arteria uterina y el ureter pasa por debajo de la arteria más o menos un centímetro y medio por debajo entonces este es el área triangular del ligamento ancho se realiza una incisión de 3 centímetros entra buscando de manera muy delicada para que no vaya a originar un sangrado de pequeños pasos que existen alrededor trata de independizar la arteria uterina de la vena uterina y una vez que ha ubicado la la arteria entra usted con el clip para clipar la arteria y ahí tienen clipada o clampada la arteria uterina una vez que han realizado este procedimiento va usted hacia el lado contralateral y hace la misma maniobra cuando ya se ha ganado la curva de aprendizaje y se tiene cierta experiencia el clampaje de las arterias uterinas suele tomarle un tiempo aproximadamente de 10 a 15 minutos inclusive hasta 20 minutos en algunas circunstancias ya finalizado la miomectomía procede usted a retirar el clip con una pinza de agarre y retira sin temor a que la arteria pueda ser desgarrada y si finalmente es desgarrada a la hora de retirar el clip se coagula con la coagulación bipolar como les decía hace un momento sin ningún inconveniente bueno ya conocemos una manera muy importante de poder disminuir el sanguíneo disminuye a la quinta parte de acuerdo a diferentes autores entonces demuestran que la paja de la arteriouterina es efectiva para el ahorro de la pérdida sanguínea y pocos casos que requieren transfusión en el grupo de pacientes con paja temporal y publicó en el año 2012 cuatro pacientes que requirieron transfusión sanguínea en el lado de pacientes con trampaje versus cinco pacientes que requirieron transfusión sanguínea cuando se realizó miomectomía sola pero luego publica otros casos en los que en el lado de pacientes con trampaje temporal cero transfusión versus cuatro y alborzi que también es bastante citado cuando se hace un análisis de la reducción de la pérdida sanguínea vean ustedes en el grupo de pacientes con trampaje temporal y miomectomía ninguna paciente requirió transfusión sanguínea versus quince pacientes en el otro grupo tres minutos respecto a fertilidad y que se encontró aquí se encontró en primer lugar que los porcentajes de embarazo eran exactamente igual quiere decir que no se afectaba los resultados de gestación en pacientes que se le había realizado el trampaje de la arteria uterina y con respecto a la tasa de nacidos vivos también era exactamente igual no había ninguna diferencia significativa sin embargo este es un trabajo que nos habla de que incrementa el número de abortos en aquellas pacientes que fueron sometidas al trampaje de arteria uterina más miomectomía versus aquellas que solamente era miomectomía incrementaba la tasa de abortos sin embargo ellos mismos dicen que se debe de hacer más trabajo de investigación para poder encontrar más evidencia si hay o no hay un impacto negativo en los resultados auténticos en lo referente a las tasas de recurrencia en 1998 Nesak y su grupo publicaron un trabajo en el que encontraban una recurrencia del 10% al año de la cirugía 32% a los 3 años y 51% a los 5 años es decir usted operaba 10 pacientes y a los 5 años 5 habían vuelto a hacer miomatosis uterina y lo más importante es que alrededor del 37% de pacientes requerían de una cirugía adicional es decir de una nueva miomectomía cuando se empezó a aplicar la técnica del clampaje de las arterias uterinas vean ustedes el panorama cambió radicalmente las tasas de recurrencia bajaron enormemente cuando se compara en los pacientes con solamente miomectomía bien creo que me están diciendo que avance un poquito más rápido esta es una modalidad de la miomectomía laparoscópica que es la miomectomía laparoscópica asistida por mini laparotomía es importante su recomendación porque permite el abordaje de miomas mayores de 8 centímetros permite una morcelación extensa cuando hay miomas múltiples y por supuesto permite el abordaje de miomas intramurales profundos que requieren amplia reparación uterina otra ventaja que muestra la miomectomía laparoscópica asistida es que es una alternativa segura a la miomectomía laparoscópica tiempo operatorio menor técnicamente más fácil de realizar la sutura la realiza usted con el lecho operatorio expuesto para la cirugía abierta morcelación más segura aunque las medidas de precaución para la morcelación no van a variar con respecto a la laparoscópica la incisión uterina para retirar el útero puede ser más pequeña ya que la exéresis del mioma lo puede hacer usted a través de un ojal más pequeño que en el caso de la miomectomía laparoscópica y también puede aprovechar para realizar el tratamiento de otras enfermedades pélvicas como puede ser la endometriosis o las adherencias el cierreuterino como les decía se hace por mini laparotomía y muy rápidamente robándole parte del show del doctor Luis Flavio la la mini laparotomía se hace con el retractor de pared Alexis que se coloca y permite que la incisión horizontal o vertical se convierta en una incisión circular toma usted el mioma con una pinza de pose una pinza de campo y empieza a jalar hacia usted el mioma tratando de que aflore fuera de la pared abdominal y luego procede a morcelarlo con bisturí sacando pedazos de tejido de a pocos hasta que finalmente sale todo el mioma y queda la incisión de aproximadamente 3 a 4 centímetros entonces como conclusiones tenemos que las tasas de embarazo y de recurrencia son las mismas tanto en miomectomía laparoscópica como en miomectomía abdominal la miomectomía laparoscópica está recomendada en miomas hasta las 9 centímetros y no más de 3 miomas la oclusión temporal de las arterias uterinas más miomectomía disminuye la pérdida de sangre intraoperatoria y también la necesidad de transfusión de sanguíneas disminuye la tasa de recurrencia comparado con miomectomía sola y no compromete los resultados de fertilidad y obstétricos de la paciente la miomectomía laparoscópica asistida o mini laparotomía per se es una buena alternativa en caso de miomas mayores de 9 centímetros o miomas múltiples finalmente todas las vías conducen a Roma y cumple el objetivo con llegar a Roma igualmente todas las vías de abordaje deben de cumplir con el objetivo de retirar los miomas y conservar el uterina muchas gracias gracias doctor Figueroa las preguntas las dejamos para el final seguidamente vamos a dar paso a nuestro invitado desde Brasil el doctor Luis Flavio Cordeiro Fernández que nos va a hablar sobre técnicas de extracción de los miomas estado actual de la morcelación el doctor Flavio Cordeiro Fernández es doctor en medicina por la universidad de Sao Paulo en Brasil es especialista en ginecología mínimamente invasiva es director asociado del programa de becarios en cirugía ginecológica mínimamente invasiva del hospital de beneficencia portuguesa de Sao Paulo en FMIGS de AGL coordinador del curso de posgrado en endometriosis uroginecológica y cirugía ginecológica mínimamente invasiva del hospital de beneficencia portuguesa Sao Paulo Brasil y miembro de la división de endometriosis de la universidad de Sao Paulo en Brasil doctor Luis por favor doctor Sandoval muchas gracias si me permite yo voy a enseñar a hablar un poco de portuguesa pero si no comprendes mucho yo cambio un poco para lo inglés no sé lo que prefira portuguesa creo ok entonces de pronto yo me disculpo por palabras que que yo no sé pero tentaré entonces yo voy a intentar enseñar a hablar un poco de portuguesa pero de pronto me disculpo yo quería agradecer mucho yo para mí es un gran honor de poder hablar para nuestros colegas de Perú y iremos hablar las técnicas de extracción de los miomas como ha dicho doctor Figueroa después que pensemos hicimos toda la clasificación y pensemos que la paroscopia es lo mejor para la paciente tenemos que planear todos los pasos si me permiten para que tenemos una miomectomía con suceso tenemos que planear el tipo de incisión entrenar mucho la sutura pero a lo fin de todo lo procedimiento tenemos que estemos listos para sacar los miomas del abdómen y acá que empieza nuestra presentación que es lo problema donde ha comenzado lo problema de toda esta discusión de morcelación el problema ha comenzado que en 2014 en abril de 2014 la FDA lanzó un comunicado después de un caso índice que ha pasado en Boston de una médica que ha tenido una miomectomía una histerectomía y ha morcelado su útero y la patología ha descubierto que ella tenía un sarcoma seis meses após ella había un upstage de su molestia y falleció entonces en 2014 la FDA lanzó un comunicado una recomendación desencorajando el uso de morcelador eléctrico durante la histerectomía o miomectomía para el tratamiento de mujeres con miomas ustedes pueden pensar e imaginar lo que ha se pasado después de este factor yo me recuerdo la Johnson tenía lo mejor morcelador de todos vendía acá en Brasil mucho de una hora a la otra ha sacado todo de el mercado para aquellos pacientes que tenía después de la avaliación médica los riscos beneficios para hacer la morcelación laparoscópica los médicos los doctores deberían explicar los riscos de un encontro inesperado de alguna doenza maligna en lo tejido después del problema han comenzado a estudiar un poco más todo lo que se pasaba si era un problema que debería tomar la proporción que lo tomó o si era mucho más hablado que todo entendiendo un poco la patología de todo de todo lo contexto la prevalencia de mioma en mujeres llega hasta 80% los sarcomas uterinos tienen una prevalencia de 3% de entre todos los cánceres uterinos sería un encuentro inesperado de 0.2 hasta 0.5 por cento de todas las histerectomías acontecería en 27 de cada mil mujeres que serían submetidas a una histerectomía y a morcelación uterina pero toda esta recomendación del FDA ha cambiado pensando un poco más habría cualquier razón o motivo de preocupación como debería ha dicho la FDA y Pritz en 2015 ha hecho una revisión no una meta-análisis pero una revisión sistemática que comparó cuando la pesa lo útero del mioma era sacado en bloc o após la fragmentación o la morcelación y constató que sí parecía que habría un un risco menor de diseminación de diseminación y recorrencia cuando la pesa era sacada en bloc pero como se trata de una patología de una molestia que tiene una prevalencia tan baja habería una inconsistencia muy grande de todos los estudios que ella identificó para estas conclusiones ella también estudió si había una diferencia del upstaging de la molestia si la morcelación o fragmentación debería ser hizo por manual o por una morcelación eléctrica y comparó también pero con un número muy bajo de casos con la remoción en bloc del útero pero para esto todas las pacientes deberían sufrir un nuevo procedimiento cirúrgico sea para la conclusión del procedimiento porque pensé ustedes el procedimiento inicial ella ha hecho una esterectomía o una miomectomía pensando que habría una molestia benigna y la patología ha mostrado que habría una molestia maligna y tiene una otra característica que es muy importante a depender de la clasificación del estadio de los arcomas la evolución es muy perigosa y en estas comparaciones la morcelación manual eléctrica o la remoción en bloc de todo el tecido no ha mirado o ha encontrado ninguna diferencia de upstaging de doenza o sea que después de la morcelación una doenza que estaría en estadio uno pasaría a un estadio seis habría otra dificultad que era caracterizar la responsabilidad de morcelación del morcelamiento pela evolución de doenza una vez que hablamos de una doenza que muchas veces tiene una evolución no tan favorable entonces a pesar de toda la conclusión que no habría diferencia entre todos estos métodos la evidencia era muy jara muy fraca ella también comparó el tiempo de sobrevida con el tipo de fragmentación porque la FDA ha hecho la recomendación para morceladores eléctricos pero ella tampoco miró encontró cualquier diferencia entre la sobrevida de los tipos manual o eléctrico pero una vez más son conclusiones baseadas en estudios muy fracos de la característica de doenza de la prevalencia de doenza y el propósito de la cirugía Ogani en 2015 también estos son los dos trabajos principales que estudaron la diferencia de biomes a coma para peces pensadas inicialmente como benignas encontró que la morcelación aumenta sí los riscos de recorrencia y piora los desfechos de sobrevida pero una vez más todos los estudios también heterogéneos difíciles de ser comparados la morcelación sería responsable por un incremento de tres veces más la 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 taxa de recorrencia y dos veces y media más la piora de sobrevida pepin ahora en 2021 estudó otros aspectos de morcelación y en casos específicos consideró la dificultad o la dificultad de análisis patológica de esos espécimes após la morcelación encontrando diferencia entre entre após una segunda análisis entre análisis inicial y la segunda análisis pero una 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 característica una información muy rica es que él también encontró que la morcelación y lo risco de diseminación de tecido maligno variaba de 0.05 hasta 9.8 por ciento de risco cuando habría o agarria una la fragmentación de la pez pero este estudio que encontró 9.8 por ciento me llamó mucho la atención y entendiendo un poco más de este estudio que es el estudio de taqueda él colectó todo líquido un líquido peritoneal después de hecho la miomectomía encontró 83.3 por ciento muchas veces de células de tecido benigno en la cavidad peritoneal entonces debemos pensar y cuestionar un poco más los resultados iniciales de upstaging de doenza la propia miomectomía no estoy acá considerando entonces la esterectomía pero la propia miomectomía tal vez por toda manipulación de lo tecido que tiene tracción contra tracción puede diseminar podría entonces diseminar per pertenecer pertenecer células o de tecido maligno caso sería un encuentro de sarcoma no esperar. Entonces, encontramos el problema, entendemos un poco la falla de la patología, porque es una molestia que tiene una prevalencia baja, estudios muy fundamentados es difícil, la amostra que tiene que tener es muy grande, la diferencia son los grupos que deben ser formados, es muy difícil de ser ejecutado, entonces, tal vez tenemos que focar lo máximo en el diagnóstico de la diferencia de mioma y sarcoma. Y, como el Dr. Figueroa muy bien dije, tenemos muchos exámenes para hacer el diagnóstico, la característica del número, posicionamiento de los miomas, pero tenemos que tener más informaciones de eso. ¿Estamos diante de un mioma típico? ¿O teria algún risco de encontrarmos un caso inesperado de sarcoma durante la cirugía? Y a Caterina Zacostopos, ella ha analizado algunas características sonográficas que poderían nos mostrar o sugerir que teníamos que estar un poco más cuidadosos o cautelosos durante nuestro abordaje. Un sería el score vascular, que sería la comparación de la vascularización periférica con la vascularización central. El pensamiento es, los leomiosarcomas tienen más vascularización central que periférica, o tiene también central y periférica. Ella gradúa la vascularización de uno a ocho, siendo uno periférica sin ninguna vascularización, cuatro cuando tienen una vascularización periférica muy grande, y el mismo grado la vascularización central. La soma de eso es lo que nos da el score vascular. Cuando tiene un score vascular muy alto, se tiene que tomar un poco más cuidado. Adicionado a esto, degeneración cística puede nos hacer pensar que podríamos estar un poco diante de un sarcoma o de un estampo o de un leomioma típico. Y en esta pesquisa toda, no investimiento, no diagnóstico, una vez que la patología muchas veces es muy rara, la resonancia tiene un papel muy rico. Porque una análisis criteriosa con algunos fluxogramas pueden nos orientar cuando encontramos miomas más suspectos o nódulos con más características de miomas. Entonces, cuando tenemos un alto índice de difusión ponderada, un bajo coeficiente de difusión aparente o presencia de linfonodos, tenemos que pensar que esto puede estar un poco más asociado a sarcomas malignos. Y este protocolo de Wahab tenía una sensibilidad de sensibilidad de 98% y especificidad de 94%. Esto sirve para una orientación. Tenemos que considerar siempre también que es muy importante la edad de la paciente porque después de 50 años tienen un riesgo mayor de sarcoma. Y estos sí encuentran una situación de alto índice de difusión ponderada. Un bajo coeficiente de difusión aparente. Linfonodos, una paciente que tiene 50 años, tal vez esto también puede nos nortear la vía cirúrgica que escogemos para este paciente. Y siempre, yendo en este camino, otros autores tienen tentado encontrar el fluxograma más simple o más que puede ser reproduzible en todos los servicios para que tengamos poco achado inesperado de doenzas malignas. Entonces, Malek ahora en 2020 ha hecho dos fluxogramas, un más simples considerando dos sinal 22, también un índice de difusión ponderada y la presencia de necrosis como criterios para caracterizar como posiblemente maligno o benigno. Una curación de 96.2%, una sensibilidad de 100%, una especificidad de 95%. Estas son medidas que son dadas por la resonancia magnética y analizadas en un programa computacional. En un fluxograma un poco más complejo, si adiciona un coeficiente, un coeficiente tumor miometrio en imágenes elevadas de contraste, tiene una curación de 100%. Una vez más, debemos siempre colocar esto en un concepto, en ese concepto la edad de la paciente, la orientación de la paciente es importantísima. Un otro método que debemos pensar cuando iremos hacer la miometomía son las análisis de DHL, de isoenzimas de DHL, porque estos subtipos normalmente están más elevadas en los pacientes con sarcoma. Y decirlo en 2019, estudiando todas las relaciones entre los cinco tipos de isoenzimas de DHL, regó un coeficiente que se llama UMG index, que lleva en consideración los niveles de DHL3, los niveles de DHL1 y cuando, a su diferencia, cuando mayor que 29, tenía una sensibilidad alta para caracterizar o suspeitar de sarcoma. Esto, un poco, ya había sido estudado por Goto en 2002, pero no nivel de DHL total, no tanto sus isoenzimas. Y asociado a achados de resonancia, ustedes pueden mirar que la sensibilidad y la acuracia fueron se elevando, aumentando gradativamente. Entonces, la ultrasonografía con la vascularización de generación cística, características de resonancia y adicionado también los niveles de DHL y sus isoenzimas, principalmente la 1 y la total, la 1 y la 3, pueden adicionar información cuanto a la decisión de hacer el morcelamiento. Tulandji, en 2014, no desespero de encontrar de todo, con todas las críticas de este procedimiento, ha hecho frozen sections antes del morcelamiento. Con todas las críticas, él utilizó una aguja turcut, pero tú puedes criticar que con esta manipulación, por si, ya habría la diseminación de tecido maligno, caso haya alguna malignidad escondida en esta peza. Ok, entendemos entonces el problema, las dificultad patológica de la situación, la necesidad de mejorar el diagnóstico, la diferenciación entre una patología benigna y maligna preoperatoriamente. Pero, cuando decidimos hacer una esterectomía de un útero grande, o una esterectomía supracervical o subtotal, o una miomectomía, debemos pensar en la fragmentación o en el morcelamiento de esta peza. Lo mismo FDA, entonces, en 2020, ahora, en dezembro, recomendó que, si necesario, hacer el morcelamiento, que sea realizado con un sistema de protección. Y este sistema de protección, si realizado con un morcelamiento eléctrico, debería ser compatible con el morcelador eléctrico disponible. O que cualquier morcelamiento o cualquier retirada de peza en este sentido, debería ser feito con cualquier tipo de protección. ¿Cuáles son, entonces, los tres tipos categorizados de protección que tenemos? Lo primero, son bags con isolados y que pueden ser insuflados. Insuflados y hechos laparoscópicamente. Miren ustedes los filmes. Esto es una miomectomía que he hecho yo con un dispositivo container que se llama MorSafe. Eso es como colocamos. Iremos enrolando y tenemos un introductor. Tenemos que adicionar un otro problema a lo del Dr. Figueroa. Cuando hacemos el morcelamiento con protección, este proceso de colocar y desarrollar todo, toma de 20 a 30 minutos. Porque es una estructura muy grande que tú tienes que tener una padronización para hacerlo más rápido. Pero, mismo así, es más difícil o tomase un tiempo. Después que colocamos lo BEC dentro de la cavidad abdominal pélvica, sistematizamos para encontrar la abertura, la boca mayor de donde iremos colocar lo mioma o lo útero o lo que sea cuando iremos hacer este morcelamiento protegido. Entonces, tiene dos abertura, una abertura para colocar lo tecido y la otra abertura donde nosotros colocamos la óptica y iremos insuflar lo saco. Vea, dejamos entonces bien postados para después y buscar lo mioma y colocarlo en el saco protegido. En esta situación tenía este mioma mayor, que era de unos 8 centímetros y tres menores de 3 o 4 centímetros. Hacemos eso después de hacer toda la sutura. Serían suturas muy grandes. En este caso específico hicimos la ligadura temporaria de arteruterina. A este momento yo ya había sacado los clips, porque si hubiese cualquier sangrado de la sutura, yo podría mirar y hacer la sutura de refuerzo. Agarramos las dos partes anteriores y posteriores de abertura del mioma y lo sacamos por nuestro trocate auxiliar. Colocamos entonces el trocate óptico dentro del saco y insuflamos lo mismo. La visión que tenemos entonces después es esta. Lo mioma protegido. Otro problema que tú puedes pensar, ah, hicimos todo esto, es mucho más confortable. Para aquellos que ya hacen la miomaectomía, saben que el morcelamiento, cuando tú tienes una otra pinza auxiliar, es muy más fácil de mantener el mioma y ganar el tiempo del morcelamiento. Y cuando, en este saco específico, no tienes una otra entrada para una pinza auxiliar. Acá en Brasil es más difícil de los otros sacos que tienen dos puertas. Para sacar el fin, tenemos que hacer un nudo, cerrando la extremidad que va a pasar por todo el abdómen y simplemente lo sacamos de la incisión auxiliar. Esta paciente específica tenía, lo sacamos de siete miomas, pero tres mayores, de un de ocho, un de tres, un de cuatro, y ha recibido alta del hospital el día siguiente a esta hora. Un otro tipo de protección sería un bag que, acá, con la creatividad, hicimos con un saco de solución salina. Un saco más grande de dos litros. Mira, ustedes pueden hacer esto. Hacemos, entonces, como una bolsa, sacamos todo el contenido, cortamos una extremidad, pasamos con un hilo todo, hacemos una bolsa. Pero esto no hacemos para hacer el morcelamiento eléctrico. Hacemos para hacer el morcelamiento manual. Mira ustedes, esto es lo que hicimos. Esto es una esterectomía de un útero muy grande. Acá no voy a mostrar la cirugía porque no es lo propuesto, pero después de, ha hecho la copectomía, colocamos los sacos vía vaginal. Vestimos lo útero, pero los sacos. Estas son cirugías que hicimos acá con nuestros felos. Y hicimos el morcelamiento protegido, si ustedes pueden mirar acá, y a vaginal. Sin diseminación de cualquier tecido en la cavidad abdominopélvica. Todas estas doenzas no tenían al fin un diagnóstico de algo maligno, pero no saberíamos. Había la suspecta por exames de imagen y preferimos hacer todo el procedimiento correcto con protección. Y por fin, el morcelamiento extraabidominal que el Dr. Figueroa ha empezado a mostrar con Alexis, por ejemplo. Hicimos esto en una incisión suprapúbica, como ha diseñado la situación del diseño del Dr. Figueroa. Y, a depender del tamaño, también toma mucho tiempo. Hicimos incisiones circunferenciales, haciendo la rotación del tecido. Y puede, entonces, son pequeños C's que nos permiten, entonces, sacar más tecido. Pero, a depender del tamaño de la peza, eso toma más tiempo. Pero, el tiempo, también, tenemos que pensar que cuanto más grande la peza, también, mayor debería ser la incisión por una cirugía abierta. Entonces, pensamos que nosotros, con toda la seguridad de controlado, de sangrado, debemos investir en esto, tentar hacer esto, porque la recuperación, no solo estética, pero de retorno a sus actividades, dolor y todo más, es muy más rápida y mejor. Entonces, para terminar, doenzas malignas inesperadas son condiciones raras. Lo morcelamiento, sí, parece que piora un poco lo prognóstico, pero los dados son raros y son escasos. Lo diagnóstico preoperatorio debe ser reenforzado y mucho estudiado y planejado, pero, cuando el morcelamiento va a ser hecho, debemos considerar el uso de un sistema de protección. Muchas gracias. Una vez más, para mí es un gran honor estar acá con ustedes en esta sesión de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Gracias, gracias, doctor Cordeiro. Vamos a entrar a la sección preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Cómo ha hecho mi puertuñado? Bastante bueno, bastante bueno, muy bueno. Se comprendía, se comprendía. Sí, muy comprensivo, sí. Se ha comprendido bien. Yo quería referirme un poco a la importancia de la ecografía como diagnóstico previo a una miomectomía, porque muchas veces nosotros ingresamos con un diagnóstico de miomas, y a veces hay algunos tipos de degeneración, y degeneración que a veces nosotros no lo podemos manipular en cirugía abierta, y en cirugía laparoscópica un poco más difícil debe ser. Por ejemplo, las degeneraciones yalinas, las degeneraciones quísticas, las degeneraciones grasas. ¿Cómo manejas ese tipo de problemas? ¿A mí o a doctor Cordeiro? Sí, a ti. Ok. Nosotros normalmente, cuando tenemos cualquier suspecta, usamos mucho la resonancia para la cirugía de miomectomía principalmente, por dos motivos. Primero, todo el fluxograma para la diferenciación entre tecido benigno y maligno. Y el segundo motivo es que la resonancia, nosotros pensamos que hay un mapeamiento mejor, mejor, los miomas, que la ultrasonografía para el planejamiento de incisión para una sutura laparoscópica y todo más. Entonces, las degeneraciones yalinas de graja tienen menos asociación con los sarcomas o doenzas malignas. Las císticas tienen un poco más, como mostró la doctora Caterina, con la ultrasonografía. Los intraoperatorios son situaciones que cambiamos algunas pinzas. Nosotros normalmente usamos un POSI para hacer la tracción del homeoma, para hacer la tracción contra la tracción. Pero el POSI, cuando tiene una degeneración gordurosa o graja, es más difícil de hacer la tracción. Entonces, muchas veces, simplemente cambiamos el tipo de instrumento, para la suave pega, una pega más, no tan puntuda como lo POSI, pero con una superficie más larga, que puede dar esa tracción, pero es más trabajoso. Y los exámenes preoperatorios son importantes para que nos permitan hacer la miomectomía laparoscópica. Porque si tenemos una sospecha muy, muy grande, cambiamos la vía, pero el riesgo de malignidad, y no de dificultad cirúrgica. Víctor, ¿querías agregar algo? No, prende tu audio. Tu audio está apagado. Sí, creo que totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Luis Flavio. Sí quería, apartándome un poco de la pregunta, decirles que este acontecimiento ocurrido en el 2014, con la morcelación de ese mioma, que ocurrió en Estados Unidos, cambió totalmente el panorama del manejo, de la extracción de la pieza operatoria, y puso de vuelta y media a todos los laparoscopistas, en la cirugía de miomectomía, que hasta ese momento no se tenía con tantos cuidados, hizo que se retrocediera en la preferencia de la borraje laparoscópico. En Estados Unidos ocurrió un retroceso, al punto que muy pocos hacían miomectomía laparoscópica, cuando apareció la recomendación de la FDA, no quería nadie atreverse a hacer la miomectomía laparoscópica. Y finalmente eso se fue extendiendo a nivel mundial, salvo en aquellos países en donde uno dice, Dios está en nuestro país, donde siguió la técnica tal como se venía haciendo hasta antes de este acontecimiento, ¿no? Yo quisiera preguntar, insistir en, si hay un mioma que está muy cerca al endometrio, y que está distendiendo mucho el endometrio, y que sabemos que incluso en algunas ocasiones en la miomectomía abierta hay problemas, y en muchas ocasiones se abre el endometrio. No sé si eso no es problema para ustedes. Luis, mucho. Yo, si me permite, para nosotros, sinceramente, no es un gran problema. Cuando identificamos que hay abertura de la cavidad endometrial, muchas veces hacemos la sutura en dos, tres planos, yo puedo compartir una figura. Es una postmiomectomía posterior que nosotros abrimos la cavidad y hicimos la sutura en tres planos y dos figuras que ustedes pueden mirar. Y acá una estereoscopia. Yo voy, yo voy a compartir un rato mi, a la, 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 la tela. Un rato. Una estereoscopia, esto acá está muy cerca, pero esta estereoscopia ha hecho 45 días después de la miomectomía. Nosotros podríamos mirar toda la cavidad y todavía la sutura que hicimos solo en lo endometrio. Esperamos mañana, mañana iré a hacer nuevamente la estereoscopia de esta paciente para liberarla a la transferencia de una, de uno embrión. Acá, ¿ustedes miran esto? ¿Ustedes miran la, 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 la foto? Sí, 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 sí. Acá una visión un poco más leja de la pared posterior y todavía aún con la cicatrización. Entonces, esta situación que yo mostré, hicimos una sutura en tres planos. Lo endometrio, lo miometro, después lo perimetro y lo miometro. La resonancia la, la, la mostra una buena cicatrización de la pared posterior y la estereoscopia muestra una cavidad endometrial satisfactoria para una implantación posterior y todavía esperamos una mejor cicatrización de esta, de esta, de esta porción. ¿Responde? Sí, sí, sí. Gracias. Yo, por lo que escucho a Luis Flavio, voy haciendo números mentalmente y digo, el manejo de esta paciente está significando un gasto de recursos económicos importante para el paciente. Porque nos está refiriendo primero a la cirugía de la miometromía, correcto, luego resonancia magnética repetida para ver cómo va esta cicatrización y luego histerocopía. Evidentemente que todo ello es lo deseable. Pero comprenderás que en países como el nuestro uno se ve bastante limitado. No solamente en la parte privada sino peor aún en la parte pública. Y poder hacer este tipo de manejo este es más que un milagro en nuestros países. Yo comprendo completamente. Yo comprendo completamente. Pero estamos haciendo eso con su deseo de que se quede embarazada. y yo pienso que si hubiésemos hecho la cirugía abierta para analizar la cavidad endometrial para una transferencia ella va a hacer un procedimiento de reproducción asistida. Entonces deberá todavía emprender un gasto y yo comprendo completamente estoy todo de acuerdo. Pero yo no creo que mudaría mucho nuestra abordaje para pensando en la transferencia embrionaria. Si no tenía ese deseo creo que separaría la miomectomía y como. Doctor Figueroa dice ¿A qué escuela seguimos en la técnica quirúrgica laparoscópica y qué se entiende por mi laparotomía? La primera parte de tu pregunta no la entiendo. No es una pregunta que la hacen ¿Qué escuela? Sí ¿A qué escuela seguimos en la técnica quirúrgica? Bueno no sé. Correcto Bueno creo que no se trata de definir qué escuela sino se trata de definir hasta dónde puedo yo hacer tal o cual el día de abordaje evidentemente si no se tiene un amplio expertise en la percepción de profundidad en el instrumental necesario para hacer la miomectomía laparoscópica en contar con la estructura barbada que me va a permitir a mí una estructura bastante hermética y ojo que la estructura barbada en este momento tiene un costo diez veces mayor que la estructura de ácido poliglicónico y usted no va a utilizar una estructura sino puede que esté utilizando dos o tres estructuras y de repente hasta un poco más entonces conociendo todo lo que yo tengo alrededor y conociendo sobre todo mi expertise es que yo voy a determinar si hago una miomectomía laparoscópica o si me ayudo también con una miomectomía asistida por mi laparotomía en especial como lo puse en la presentación en aquellos miomas de más de 8 centímetros evidentemente hay gente muy experimentada como es el caso de el duflavio en donde estos parámetros que he expuesto anteriormente él largamente lo supera y hace miomectomías en miomas cuyos diámetros superan los 10 centímetros y cuyo número puede ser de 4, 5 o 6 miomas pero porque el expertise le permite a él calcular cuánto va a demorar con la cirugía y si esta cirugía va a ser factible realizarla por día laparoscópica en conclusión lo primero es que tiene que conocer cuál es su expertise su verdadera habilidad quirúrgica y en segundo lugar conocer a plenitud el mapeo de los miomas y en función a eso conversar con la paciente y decirle yo le puedo hacer tal o cual vía de abordaje y si el paciente insiste que quiere una cirugía mínimamente invasiva hay que ser muy honestos y decirle yo llego hasta aquí y lo que tú me pides excede mis posibilidades y te le digo donde otro puede llegar con mayor estatus existe algún tiempo que sería de control de una post-neomectonía o una paciente post-neomectonizada decirle te voy a controlar ecográficamente cada tres meses cada cuatro meses y ya se estableció o se hace la mionotomía y sencillamente se deja suelta a esa paciente por el problema de que pueda haber de que se presenten nuevamente los miomas ¿no? Por el problema de la recidiva Exactamente Bueno creo que no hay ninguna discusión en que la tasa de recidivas disminuye cuando se hace la conclusión de las arterias uterinas pero de todas maneras uno debe de mantener un control de esta paciente personalmente yo hago un control al medio año luego al siguiente medio año y si veo que no hay mayor crecimiento el control puede ser junto con su chequeo ginecológico anual hasta porque no es la recidiva de mioma que va a ser una otra reoperación depende mucho de los sintomas ¿no? doctor Figueroa entonces yo soy plenamente de acuerdo muchas veces a depender del objetivo de la cirugía si tiene un deseo de sequedad embarazada tal vez más temprano pero si no el control de sintomas de sangrado es un casi rutineramente insistencia si se ligan las uterinas definitivamente puede existir problemas de amenorrea es una excelente pregunta pero la virtud de el órgano uterino es la gran circulación colateral que tiene de tal manera que no se va a quedar exangüe y no va a ocurrir patrocia del endometrio como para que origine una amenorrea estamos asumiendo que se trata de una paciente cuya función hormonal está en su plenitud entonces la única razón por la que entraría en amenorrea es porque el endometrio se haría atrófico y se haría atrófico porque no está llegando la cantidad de sangre que debe de llegar pero eso no ocurre felizmente en una degeneración quística doctor Luis Flavio se insiste en cirugía paroscópica a pesar de las dificultades que puede haber en si tiene una degeneración quística que ha encontrado como lo dije la investigación preoperatoria para nosotros es mandatoria entonces si hay una degeneración quística en otro sonido yo iría estudiar más otras características que son muy importantes la característica del mioma si la resonancia me mostra que estoy más seguro la chance con la sensibilidad especificidad y lo DHL también de esta paciente que la chance de benignidad es grande si insisto la paroscopia si tiene cualquier dúvida una dúvida una dúvida un poco mayor de que puede tener algo maligno y la manipulación del tecido se disemina algo ahí cambiamos un poco la vida cambiamos la vida para el parotón existe una edad límite hacia después de los después de los 39 años para mi homectomía o no Dr. Figueroa por favor perdón disculpa si te interrumpí no no hiciste creo que es la voluntad del paciente en muchas oportunidades he tenido pacientes de 45 46 años con dos o tres hijos y que quieren conservar el útero como ya lo había expuesto son mujeres o que tienen mucho temor a perder la satisfacción placentera que sienten en en la intimidad es decir tienen temor a perder su curva de respuesta sexual van a pensar que puede variar mucho y tienen mucho temor a eso o son mujeres que dicen simplemente me siento castrada doctor si me sacan el útero porque están identificando su feminidad con la presencia del útero dentro de sus organismos entonces eso va a depender de lo que desea la paciente si la paciente quiere conservar el útero y hay que retirar de los miomas no nos queda sino hacer eso salvo que hay alguna sorprecha aunque sea mínima de que se trate de un sarcoma doctor Flavio dice un bioma tipo 2 mayor a 5 centímetros vías vías de abordaje histeroscopio histeroscópico o laparoscópico yo tendo hacer laparoscópico pero la conformación el volumen del bioma con la pared biometrial va a decir la mejor vía pero yo tendo hacer laparoscópico bueno hay varias preguntas pero parece ya estamos en el tiempo le agradecemos infinitamente su participación ya esperamos tenerlo presencial próximamente doctor Luis Flavio y la sociedad peruana de obstetricia y ginecología le agradece y felicita por esta excelente exposición igual a nuestro colega el doctor Luis Figueroa y estamos dando por concluida pero previamente debemos de nosotros estamos ante una fiesta importante mañana mañana celebramos el bicentenario nacional y por lo tanto la sociedad también hace partícipe el saludo a todos a todos los peruanos y una invitación porque va a haber ciertas ceremonias a ver si usted lo puede ver el doctor Flavio el día de mañana entonces este saludo lo estamos haciendo llegar mediante una tarjeta que les llegará mediante la vía mediante esta vía a todos nuestros asociados y amigos nuevamente mi saludo mis felicitaciones y mi agradecimiento y mi agradecimiento a nuestros dos ponentes y a todos los que nos han escuchado esta noche también mi felicitaciones y agradecimiento muchas gracias felices fiestas patrias gracias igualmente felicitas un saludo y abrazo a nuestro amigo Luis Flavio muchas gracias muchas gracias felicitaciones hasta luego gracias gracias